Ramírez, el vocero de COVID-19 del UNAM, académico de la Facultad de Medicina. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Priscilia. Buenos días, Ángel. Saludos al auditorio. Bien, gracias. Doctor, parámetros de semáforo COVID no estarán contemplando cierres absolutos en esta tercera ola, es decir, las medidas que antes se tomaban para protegernos del COVID-19, ahora son un poco más relajadas, y bueno, se habla de esta tercera ola, ¿qué contempla y qué no? Bueno, mira, es muy importante que la población esté consciente de que este es un proyecto todavía en desarrollo, realmente se ha enviado para su análisis, sin embargo, todavía resta que los expertos del Consejo Nacional de Salubridad aprueben, autoricen, pues, este tipo de cambios, y si se autorizan, bueno, entonces ya entrará en vigor el semáforo, está en espera de que así pase, se va, sí, definitivamente, dependiendo de la de la entidad, del avance de la vacunación, seguramente, será el la cantidad de establecimientos o de actividades económicas que cerrarán, y algunas se mantendrán, pues, abiertas, ¿no? Continuamente, esto se ha pronunciado el gobierno federal, sobre la intención de hacer a la educación un, pues, una actividad esencial para que no sea, pues, suspendida por algunas pases de un semáforo a otro color, pero va a privilegiar de los diez puntos que toma en cuenta, diez parámetros que toma en cuenta el semáforo epidemiológico a nivel federal y que se publica cada determinado, o sea, cada dos semanas, se va a privilegiar tres, que es el número de reproducción, esto quiere decir qué tan contagioso es el virus, dependiendo de las variantes que estén circulando, el la tasa de casos hospitalizados por cada cien mil habitantes, esto quiere decir qué tan saturados vayan a estar los hospitales en una región, y la tasa de mortalidad por cien mil habitantes, esto quiere decir, pues, de los que se están contagiando, pues, cuántos pudieran llegar a a tener un desenlace fatal por este virus. Entonces, este tipo de indicadores van a ser los que van a ponderar más, seguramente también se estará integrando este semáforo, el porcentaje o la proporción de población que se está vacunando, porque esto va a ser muy importante, sobre todo en la segunda mitad de este año y para la primera mitad del siguiente, para poder llegar a controlar la transmisión, alcanzando tasas de vacunación mayores al noventa por ciento, o sea, nueve de cada diez mexicanos en una población deberán de estar vacunados para poder controlar a través de la inmunidad de rebaño esta transmisión comunitaria. Doctor, este tema de la apertura de las escuelas es algo que de lo que más preocupa a padres de familia, preocupa también a pues directivos escolares, ¿no? A los docentes, a los alumnos, a los padres de familia, y es la pregunta que obligada, ¿no? Siempre cuando, cuando eres docente o saben que trabajas en el sector educativo, te hacen la pregunta, oye, va a haber clases, van a abrir las escuelas en agosto, este doctor, ¿cómo ve, cómo ve este tema? Bueno, este tema es, es muy diverso, realmente recordemos que ya muchas de las instituciones de educación superior se han pronunciado a favor de retrasar las clases presenciales, esto es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, y otras universidades también a a nivel nacional, han anunciado también su su retraso en el pues en el inicio de clases presenciales, esto pues porque México se está ubicando prácticamente para agosto en un pico importante de casos de en la tercera ola, ¿no? Entonces esto pudiera ser pues exponencialmente mayor el incremento si es que pues confluyen otro tipo de personas que no estén vacunadas como los niños, ¿no? En espacios cerrados, poco ventilados, como lo son los salones de clases, en su mayoría, y bueno, si nosotros hablamos de la educación pública, de la infraestructura para la educación pública, pues tenemos que tomar en cuenta también el acceso al agua potable, por ejemplo, que pues para México los indicadores desde que pues por lo menos la mitad de las personas no tienen acceso al agua potable de manera continua, y esto pues involucra también a las instalaciones educativas, entonces también tendremos que pensar en que si vamos a promover una educación, una reactivación de la educación, pues debe de ser responsable con la comunidad, y pues esto debe de pasar con el reforzamiento de pues la infraestructura sanitaria que está ubicada en las escuelas para que se pueda dar un mayor control de algún posible brote. Doctor, en el tema de la vacunación, aquí en Sonora, pues ya estamos avanzando al punto de los de los treintañeros, los treintones, ¿cómo está en a nivel nacional? Suponiendo que todo esto siga desarrollándose positivamente, a lo mejor para para enero quizás ya tuviéramos pues una normalidad más conocida. Pues mira, es preocupante la situación de los estados fronterizos, o sea, realmente sí ha habido un buen avance en el caso de Sonora, básicamente desde el mes pasado a este mes, pues avanzó diez puntos porcentuales en la cobertura de vacunación, prácticamente pasaron del treinta y siete por ciento de cobertura, el cuarenta y seis por ciento de cobertura, y esto es en personas que han recibido por lo menos alguna dosis, sin embargo, pues debemos de recordar que para alcanzar una inmunidad de rebaño que proteja a la población, pues deben de estar vacunados nueve de cada diez, o por lo menos ocho de cada diez. Entonces, esto todavía se ve muy lejano, tendrían que en Sonora duplicar su proporción de vacunados para poder alcanzar una inmunidad de rebaño, incluso el estado más avanzado en la frontera norte, que es Baja California, pues tiene, todavía se mantiene en un setenta y nueve por ciento de población que ha recibido por lo menos una dosis, y bueno, de los más rezagados, pues está Tamaulipas con el cuarenta por ciento. Entonces, habrá que convocar a la población, sobre todo recordemos que los jóvenes están siendo afectados por las variantes más nuevas, precisamente por su interacción social en aumento, pero también con respecto a los mayores, a los adultos mayores, pero también porque pues tienen poco acceso a la vacunación, ¿no? Entonces, esto puede ser por indecisión o puede ser por falta de insumos, ¿no? Por las vacunas. Entonces, si es por parte de la indecisión, pues habrá que, este es un factor que sí podemos controlar, cada uno, individualmente, entonces habrá que dejar la indecisión a un lado, y pues promover el bienestar común, yéndonos a vacunar todos en cuanto sea nuestro turno. Estamos platicando con Jorge Baruc Díaz Ramírez, él es vocero COVID-19 de la UNAM, y también académico de la Facultad de Medicina. Doctor, ya para concluir, a mí me gustaría conocer entre lo que ustedes han estudiado, investigado, ¿cuáles son las fundamentaciones más comunes por la que la gente se vuelve antivacuna? Es decir, ¿por qué no se quieren vacunar? Por ahí está en las redes sociales y en internet la teoría de que, de quienes creen que les ponen un chip, y cosas por el estilo, pero en su experiencia, ¿cuál es el fundamento por el cual las personas, pues muchos deciden no ponerse la primera ni la segunda dosis? Bueno, hay varios estudios que han analizado los factores que influyen en la vacunación a favor o en contra, y de los estudios más grandes que se han hecho a nivel mundial con respecto, y que incluye también la población mexicana como parte de su población, pues está, por ejemplo, el creer en estos mitos, en esta ola de desinformación, es uno de los factores que más influye en la adversidad a vacunarse, también, por ejemplo, si se pertenece a algún grupo vulnerable, algún grupo minoritario, ¿no? Por ejemplo, población indígena también es más vulnerable o más reticente a aceptar la vacunación, esto se ha visto en algunos estudios importantes a nivel mundial, incluyendo poblaciones mexicanas, también, por ejemplo, el género, el género también influye, por ejemplo, personas del género femenino, no al fin del sexo, ahora estamos hablando del sexo, el sexo femenino, tienen un poco más de adversidad a nivel mundial con una muestra de población mexicana a ser vacunadas, por ejemplo, factores que coadyuvan en la decisión positiva para vacunarse, es, por ejemplo, que creen en los científicos, que le hacen caso a los científicos más que a los políticos, también se evaluó la parte política, entonces, aquellos que toman o ponderan más las recomendaciones de los científicos, y en este caso de personal sanitario, pues son aquellos que se van a vacunar con mayor prontitud, también, por ejemplo, el hecho de la edad, por ejemplo, la edad mayor, pues también involucra una mayor credibilidad a las vacunas, entonces, estos son algunos factores que ya se han analizado en múltiples países, México incluidos, y bueno, habrá que tener en cuenta que estas campañas de vacunación, pues tienen que ser acompañadas de una estrategia de comunicación, pues, especializada en combatir esta desinformación, yo creo que la desinformación es uno de los de los puntos más importantes en esta campaña de vacunación con vacunas COVID, habrá que combatir estos pues mitos, ¿no? Desafortunadamente que se que se vuelven virales y pues impactan negativamente en la salud de la población. Increíble, increíble, lo bueno es que pues cada vez se le da más reforzamiento a los beneficios, a las ventajas de vacunarse, y esperemos que poco a poco se derrumben pues estas teorías conspirativas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Priscila, gracias, Ángel, y pues saludos al auditorio, bonito día. Bonito día. Muchas gracias, vamos a un corte, un corte de estación de en este momento y regresamos con más información.